Música Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Voltea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Música Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Música Pero en el proceso te voy a hacer llorar Música Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Música 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 Música